Hola Gisela, Julián, muy buenas noches. Y sí, realmente nos hemos visto sorprendidos acá en el sur por esta granizada en San Rafael que fue mucho granizo, pequeño pero abundante y realmente sorprendió a toda la gente principalmente de los distritos afectados. Estamos hablando de Salto de las Rosas, Cañada Seca, Gush, Cuadro Nacional. Fueron algunos de los distritos donde se vio esta granizada hoy por la tarde. Bueno, para tranquilidad de la gente fue chiquito el granizo y no causó daño. No se han reportado daños, pero sí sorprendieron las imágenes porque, bueno, pleno invierno, primera granizada de la temporada. ¿Y a qué se debió? Porque viste que hay versiones de que es otro fenómeno que no podía ser previsto este granizo pronosticado, para decirlo correctamente. ¿Qué es? Y bueno, justamente con la situación climática y también con este fenómeno que tuvimos también de un poco de agua-nieve en estos días. Porque hay que decir que acá en general Alvear pasó una situación similar, no de granizo, pero sí de unos copitos de nieve pequeños. Bueno, una situación similar estaría relacionado más con la temporada, más que por el granizo en sí. Así que, bueno, es lo que nos han podido explicar. De todas maneras, por supuesto que generó la sorpresa de todos. Mucha gente, todo granizado en algunas zonas. Pero bueno, según lo que pudimos averiguar, no ocasionaría daño, pero sí llamó muchísimo la atención. Es parte de los fenómenos climáticos que estamos viviendo, chicos. Realmente estamos sorprendidos. Bueno, veremos. Este es el granizo bueno. Estamos viendo las imágenes, mirá. Claro, estamos viendo lo que ha sido. A la tarde nos avisaban desde muchos lugares y les agradecemos, dicho sea de paso. Pero digo, este sería el granizo bueno porque si es como nos contaban, es pequeño, no hace daño. Tanto daño. No habría hecho daño en cultivos, que es lo más importante. Sí, es verdad. Pero bueno, por supuesto, la atención. Sí, ¿qué zonas? Perdón, Lina, ¿me podés reiterar qué zonas de San Rafael? Fue la que se vieron dos, ¿no? Son 12 localidades de San Rafael que se vieron afectadas. Sí, sí, fueron algunas zonas de distritos. Estamos hablando específicamente de Cañada Seca, donde ahí se encuentra Salto de las Rosas, Gush. Estamos hablando de distritos donde hay zona productiva, por ende, por supuesto, que también generó la preocupación de productores, pero por supuesto no habría causado daño. Estamos hablando de... Están a unos 20 kilómetros del centro de San Rafael para que... Aprendió a todos. Y hay una... Ya que estamos en el sur provincial, también hay un tema, porque muchos viajan, muchos viajan para el sur y están todo el tiempo y por allí tienen su vehículo, por ejemplo, a Génese. Claro, la pregunta es si se normalizó el expendio de Génese en el sur porque teníamos la información de que estaba discontinuado o al menos no era regular la situación. ¿Cómo está ahora? Bueno, según lo que nosotros pudimos averiguar en la tarde de hoy, a partir de las 12 de la noche se normaliza el servicio en Alvear y San Rafael. Lo que tenían los estacioneros era que el corte era por tiempo indeterminado, por ende, llamó la atención y, por supuesto, generó la preocupación de automovilistas. Pero sí hay que confirmar que ya a partir de las 12 de la noche va a haber servicio. Esto, obviamente, que va a generar largas colas, sobre todo aquellos automovilistas que utilizan el Génese para el trabajo. Principalmente, así que estén atentos porque a partir de las 12 de la noche se va a normalizar. Nina, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por toda la información.